¡No, no, no! ¡Nos estamos de apuro! ¡Vean mamita! ¡Vean! Van a presentar el bono. Necesitamos que firmen para que le pongan a usted también y le aumenten el bono. Como no sabe de él, ponga solo la huella con usted. ¡Qué, qué, qué, qué van a hacer? No, es para ayudar del bono. Ya le va a dar más. Eso, ya. Ya hemos de venir a visitarme más seguido, ¿no? Para llevar mi tésame. ¡No, no! ¡No, no! Tengo siete hijos, tengo siete para darle. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya, ya está! Aquí está. ¿Qué decían, señores? ¿En qué les puedo atender? Quiero sacar un préstamo. ¿Y escrituras? ¿Aquí están? ¿Aquí tienen el poder? ¿Van a poder? Si mi madre que me ve, por mis propios derechos, autorizo a Facundo Sabea. ¿Usted es Facundo Sabea? María Tipantusa. María Tipantusa. ¿Usted es María Tipantusa? Ajá. Pero la huella, ¿tienen que traerme el documento notarizado para que hayan... Ya, ya, ya. ¿Tienen que traerme el documento notarizado para que hayan... No, 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 no. Aquí, vaya la notaría. Si no me traes el documento, no puedo atender. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! En Chulquero. ¡Aprobaron! ¡Ven a... En 48 horas, vengan para la actividad del documento. ¡Vamos a estudiar! ¡Ven a, muchas gracias! ¡No, Marcos! ¡Buenas tardes! ¡Ahí no le dieron plata! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy el banjero chulquero! ¡Qué bella! ¡No! 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 Porque usted ha hipotecado su propiedad. Pues aquí me tarda Milton Estoy hipotecado aquí el size ¡Ah! ¡Esta es su huella! ¡Sí! Pero es su candecimiento que van a estar el bono O es para los bonos Verá mamita. Siento mucho. Su hija ha fracasado en los pagos. Desde que se retiró los doscientos mil, no ha vuelto. Como usted ha facultado que la casita es suya y quede en garantía, y al regreso con la policía. Por si acaso que la constitución, ley del anciano, mamita, tenga la bondad, tiene 24 horas para desabajar la casita, el banco se hace cargo de esto, muchas gracias. ¿Pero por qué, pues? ¿Quién me golpeé o qué? ¡Policía! ¡Policía! ¿Por qué, por qué? No, a mí no me gana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De aquí tengo que salir muerto de mi casa. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Algún Kishkan está asesorado? Venga, 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 que en Kishkan a mí no me sacan de aquí, porque de abajo, ni sus dos. ¿Y ha de estar andando con el Pepe Garcés? Ese anda y levanta el señor para la gente. Porque no necesito ningún Pepe Garcés, nadie yo, para eso me trabajaba, estudiando con estos hermanitos trabajando. ¿Y? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Para qué edad a su hijo favorito ha dado, pues, la casa? Pero, avisando que aquí me debí ir trabajando. Siento mucho, mamita, pero ya no podemos hacer nada. No, no, hasta de detrás. Y aquí no me salgo. Pero no ha constatado si es verdad o no. El documento. Tampoco no es la orden de bancas. El banco recibe los documentos y si legalmente todo está bien. ¿Cómo consiguió el documento? Primeramente, que los adultos mayores no tenemos experiencia en los trámites judiciales. Y caemos fácilmente porque desconocemos la ley. Y finalmente, jamás participamos en las decisiones de nuestros hijos. Nos convencieron fácilmente de que es para aumentar el voto. Vamos a recibir un beneficio. Hay una mentira. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hemos perdido nuestros derechos. Por lo tanto, aquí como consecuencia, no hay protección para el adulto mayor. Y aquí se veía como el banco, a pesar de conocer la normativa de los adultos mayores, no hizo tal la raza de todas esas leyes para poder embargar. Porque al banco lo que le interesa es recuperar. Recuperar su plata. No importa que esté en la indefensión, que el adulto mayor haya trabajado toda su vida para poder tener un patrimonio. Todo esto, gracias a la refermae, aquí en Tucuragua, analizado en los diferentes encuentros, se socializó la ley y está contemplado en algunos artículos, aunque algunos se han caído en el camino. Pero vamos a retomar porque tenemos las evidencias de nuestro trabajo. Por eso queremos que se apruebe la ley integral de defensa de los derechos de los adultos mayores. Hemos dicho. Pero también hay casos en que la madre, el hijo llega, le dice que estoy mal, necesito, con este préstamo me puede ayudar. Y él dice, sí, yo te pongo, es para eso. Entonces, ¿hay un engaño? Bueno, el caso es, damos importancia a lo que acabo de decir, que se han caído por ahí algunos aspectos que hubo en la ley inicial, ¿cierto? Pero se han caído. Bueno, en las diferentes leyes que están aprobándose ahora, hay un procedimiento que es ley, el de la consulta prelegislativa. Esto consiste en que cuando ya esté este proyecto de ley, vayan los organismos, a los organismos ya jurídicos de los residuos para que ellos hagan la consulta prelegislativa. Entonces, una vez que hacen la consulta prelegislativa, hacen lo que dijo Tepe, poner lo que no quieren ponerle. Esto está sucediendo en algunas leyes, por ejemplo, en la ley de aguas, en la ley de la minería, etc. No se ha dado paso a esto para poner sujeto a esta situación de la consulta prelegislativa. Una vez que pase este proceso, ahí sí apruebo. Pero, ¿por qué hay? La consulta. Y ahí viene la participación ciudadana. Porque si no participamos nosotros y solo dejamos a que hagan los grandes asambleístas, el momento que ya está aprobado, no hemos tenido ninguna participación. Entonces, no sé, porque solamente con lo que se ha hecho la situación esta de socialización. Socializar no es sino conocer, pero no hemos puesto nada. Pero después de esto, no sé si se llama... Héctor, tal vez usted desconoce el proceso que se ha trabajado. Nosotros, cada una de las organizaciones, han hecho sus aportes, sus modificaciones a la ley. Es decir, hemos hecho un...